En esta edición de Jerusalem, otro terremoto en el sureste de Turquía, Operación Bendición de CBN está proporcionando ayuda vital a la zona ya devastada. Además, Estados Unidos se compromete a seguir apoyando a Ucrania en su guerra con Rusia, mientras Ucrania advierte que se está quedando sin hombres y sin armas. Y cómo las personas con discapacidades físicas pueden por fin conocer lugares de difícil acceso en Israel, gracias a un innovador ministerio. Todo esto y mucho más en esta edición de Jerusalem Deadline. Hola y bienvenidos a Jerusalem Deadline, soy Chris Mitchell. Otro gran terremoto sacudió Turquía y Siria el lunes por la noche. El sismo de 6.3 grados causó al menos tres muertos y más de 200 heridos, dos semanas después de que dos devastadores terremotos sacudieran la región, dejando miles de edificios en ruinas y millones de personas horrorizadas. El terremoto de 6.3 grados sacudió a la ciudad de Hatay, una zona que ya era una de las más afectadas de Turquía. Muchos edificios debilitados por los terremotos anteriores se derrumbaron. El director de operaciones de ayuda internacional de CBN, Diego Traverso, presentó este informe minutos después del terremoto. Se sintió muy fuerte y todo se derrumbó de nuevo. Se fue la electricidad y todo el mundo. Estamos aquí en la calle atendiendo a la gente que viene. Estamos distribuyendo lámparas solares. Empezamos con una clínica médica en el mismo lugar para poder atender a la gente que está tan angustiada. También estamos preparando sopa caliente y distribuyendo mantas. También estamos preparando sopa caliente y distribuyendo mantas, porque ahora vuelve a ser mucho frío. La ciudad de Hatay también es conocida como Antioquía, que jugó un papel prominente en la vida del apóstol Pablo y sirvió de cimiento de la primera iglesia, si bien Dios visitó la ciudad hace apenas unos días. Detrás de mí está la ciudad de Antioquía, devastada por el terremoto del 6 de febrero. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos capítulo 11, dice que en Antioquía, los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Como muchas zonas de esta región, Antioquía sufrió un golpe especialmente duro. Se ven escenas de devastación como esta por toda la ciudad del terremoto, pero este lugar en particular es único, porque fue el ministerio de una iglesia local que sirvió a su vecindario durante 23 años. En realidad estamos parados frente a la casa de un pastor y su esposa, y estos edificios están allí, vecinos muy queridos, edificios. No queda nadie, y esta preciosa familia de pastores han perdido a sus vecinos a los que han estado sirviendo, compartiendo el amor de Jesús durante muchos años. Y ahora, todos se han ido. La pastora Elmas relató así bien Dios aquella aterradora noche. No encuentro palabras para describirlo y no creo que se pueda entender realmente lo que ocurrió en ese momento. Se oyó un ruido profundo desde el suelo que no cesaba y que duró mucho tiempo. Mi marido y yo nos miramos, nos abrazamos, y empezamos a orar. En unos instantes salieron corriendo. Y luego cuando salimos completamente fuera y miré y me di cuenta de que todos estos edificios se derrumbaron y que era tan doloroso porque esto ha sido nuestro ministerio a nuestros vecinos. Durante años atendió a unos 50 niños del barrio enseñándoles la Biblia. Y ahora se han ido todos. Los he perdido a todos. Algunos de ellos murieron y otros están repartidos por el país o reciben ayuda médica. O ya no pueden vivir aquí. O se han trasladado a otras ciudades y los he perdido a todos. La iglesia de la pastora Elmas también fue destruida. Ahora mismo estamos en las calles de la antigua Antioquía. Muchas de las calles son intransitables debido a los escombros. Y la iglesia que duró 23 años está en este callejón, pero no podemos llegar a ella debido a todos los escombros. Lo único que vemos ahora es el letrero. No queda nada. Y esta ha sido nuestra iglesia durante 23 años. Todos esos años de amor y de cuidar de todos. Todo se ha ido por completo. Aún así la pastora Elmas tiene una visión positiva. Ya no queda Antioquía, pero habrá una nueva Antioquía. Habrá una nueva iglesia. Y Dios ya nos ha dado ese edificio para eso. Así que esa será la nueva iglesia y no hay daños en la iglesia. Para millones de turcos, la vida nunca volverá a ser la misma tras los enormes terremotos y las decenas de réplicas que sacudieron su país. Nos sentamos con una familia para ver cómo les afectó la catástrofe. Echa un vistazo. Detrás de mí hay una de las escenas que el mundo ha estado observando desde el 6 de febrero, cuando se produjo el terremoto. Esta es la ciudad de Kadaramaras, una de las más afectadas de la región. A lo largo de casi 500 kilómetros, la zona del terremoto ha dejado tras de sí un rastro de edificios en ruinas y vidas cambiadas. Familias como los Dudaklis a unos 300 kilómetros en la ciudad de Hatay. La vida de muchas de estas familias turcas está marcada por lo ocurrido antes y después del terremoto. Nos sentamos con Phyllis y su familia para escuchar su historia. Antes del terremoto tenía mi propio negocio, hacía pan y pasteles, todo iba muy bien, pero ahora, por desgracia, tras el terremoto no tengo trabajo y mi lugar de trabajo quedó destruido, pero ahora, por desgracia, ya no puedo ir a la panadería. Phyllis elaboraba todo tipo de repostería turca, pero el terremoto y sus consecuencias irrumpieron en su vida, su familia y sus hijos. Nuestro miedo era demasiado grande. No sé cuándo mejorará la psicología de mis hijos porque, por desgracia, tuvimos que retirar incluso cadáveres. Incluso los mercados de mi tío fueron destruidos. Tuvimos que retirar los cadáveres nosotros mismos. La psicología está muy mal. La familia vive ahora en esta tienda. Nos quedamos aquí. En otras palabras, tememos no poder volver a casa porque las réplicas continúan. Los niños necesitan educación. Sí, esa es mi mayor preocupación. No sé qué pasará con la educación de los niños. Tras el terremoto, Operación Bendición acudió a ayudar. Visitaron a la familia, les dieron comida y examinaron al abuelo que sufría un shock postraumático. La bendición nos llega. Más bendición. Siempre los estamos esperando. Nos ha apoyado. Muchas gracias. Muchas gracias a los que hicieron esto. Estamos muy orgullosos. Nos emocionamos. Nos hizo aún más felices. Además, gracias por venir y hacernos sentir bienvenidos. Es agradable. Sentimos que no estábamos solos. Que Dios los bendiga. Para Philly, su objetivo es volver a hornear. Sí, espero continuar mi trabajo en otro lugar. Te invitaré allí. Habrá golosinas de mi parte. Hago pan tandoori. Si tenemos la oportunidad, estaremos orgullosos de mostrárselos. Ese día, el equipo de OV llegó como amigos y se fue como familia. Vamos a hablar ahora de Irán, donde los inspectores de la ONU afirman haber descubierto uranio enriquecido al 84% de pureza, el más alto jamás detectado en el país. El preocupante informe sitúa a Irán justo por debajo de lo necesario para una bomba nuclear. Hasta ahora se sabía que Irán enriquecía uranio al 60%. Se necesita una pureza del 90% para fabricar un arma nuclear. Según Bloomberg, los inspectores deben verificar si Irán produjo el material intencionalmente o si la concentración fue el resultado involuntario de la acumulación en las centrifugadoras. Irán niega los informes y afirma que su programa nuclear tiene fines pacíficos. Siria culpa a Israel de un ataque aéreo contra su capital, la madrugada del domingo en el que murieron al menos cinco personas y 15 resultaron heridas. Según el grupo de vigilancia con sede en el Reino Unido, los ataques alcanzaron objetivos relacionados con milicias iraníes y con el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán. Los medios de comunicación estatales sirios informan de que también se destruyeron viviendas en el ataque. Israel rara vez reconoce los informes sobre sus actividades en Siria, pero se dice que ha llevado a cabo cientos de ataques en Siria a lo largo de los años para impedir que Irán transfiera armas a sus apoderados en la región. Más adelante, Estados Unidos sigue apoyando a Ucrania e insta a sus aliados europeos a hacer lo mismo. Superlibro te da cinco recomendaciones de las canciones más sonadas en la web. ¿La ciencia respondiendo tus preguntas de la Biblia? Pues sí, no te puedes perder preguntas y respuestas. Canta, baila y disfruta las canciones y coreografías de Superlibro. No te puedes perder el Superdance. Suscríbete a nuestro canal. La diversión te espera. Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Hola, soy Judith Kou. Desde Argentina, desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y como ésta, afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. El presidente Joe Biden se encuentra esta semana en Ucrania y Polonia como muestra de solidaridad a pocos días del primer aniversario de la invasión rusa. Dale Hort de CBN News tiene más información. Biden llegó al palacio de Marinsky de Ucrania para anunciar 500 millones de dólares adicionales en ayuda a la estadounidense a Ucrania y prometió un apoyo continuo por parte de Estados Unidos. Un año después, Kiev sigue en pie. Ucrania sigue en pie. La democracia está en pie. Los americanos están con ustedes y el mundo está con ustedes. Mientras la invasión rusa de Ucrania ha sido un desastre militar absoluto, con hasta 180 mil bajas, Ucrania advierte de que se está quedando sin hombres y sin material, ya que Rusia se encuentra en las primeras fases de lanzamiento de otra ofensiva. Ahora, algunos funcionarios estadounidenses quieren que la administración entrene a los ucranianos para pilotar casas F-16, de modo que puedan enviar los aviones de guerra para ayudar en la lucha contra Rusia. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, sonó como si no fuera una cuestión si Estados Unidos envía los jets, sino de cómo. Tenemos que asegurarnos, y creo que el secretario Blinken también lo ha dicho, de que tienen la formación necesaria en la capacidad de utilizar los sistemas de armas que les proporcionamos. El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes declaró a CNN que espera que Estados Unidos envíe los casas. El hecho es que cuanto más esperen, más tiempo prevalecerá este conflicto. Tenemos que poner todo lo que podamos en esta lucha para que puedan ganar. Mientras tanto, el secretario de Estado Blinken advierte de que China está considerando la posibilidad de enviar armas a Rusia, y advirtió este fin de semana en Múnich al responsable chino de asuntos exteriores, Wang Yi, de que tal medida tendría graves consecuencias. Para mí, era importante dejar muy claro a Wang Yi que esto sería un grave problema. La Casa Blanca ha acusado a Rusia de crímenes contra la humanidad en su guerra contra Ucrania. El senador republicano Lindsey Graham afirma que Estados Unidos debería ir más allá y designar a Rusia como un estado patrocinador del terrorismo. Porque si lo haces bajo la ley de Estados Unidos y China proporciona armas letales, serán sancionados. Y para los chinos, si te subes al tren de Putin ahora, eres más tonto que la Tierra. Sería como comprar un billete en el Tectánic después de ver la película. No lo hagan. Dale Hart, CBN News. Los Estados Unidos toman medidas enérgicas contra lo que podría ser un nuevo método de vigilancia por parte de China. Advierten cómo algunos consumidores estadounidenses son participantes involuntarios. Gracias por ver Jerusalén Deadline. Nos comprometemos a brindarle información imparcial desde Tierra Santa a través de transmisiones semanales, podcasts y medios en línea. Nuestra visión es llegar a millones de personas en todo el mundo con la verdadera historia de lo que está sucediendo en Israel y el Medio Oriente. Todo desde una perspectiva bíblica y profética. Esta es una gran visión y solo es posible gracias al generoso apoyo de personas como usted. Llámenos en cargo al 1-800-707-1000 o visite CBN.com, Jerusalén Deadline, y haga una donación que ayudará a difundir la luz de la verdad sobre Israel en todo el mundo. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. Hola, soy Chris Mitchell de Jerusalén. I want to invite you to be informed of everything that is happening in the Middle East, how it affects the Christian Church around the world with our program Jerusalem Dayline. The most important news, politics, history and much more information told right here from the Holy Land. Jerusalén Deadline, todos los miércoles a las 19 por las plataformas digitales de Mundo Cristiano y todos los viernes a las 14.30 por enlace Hora del Centro. La edición educativa de Superlibro se transforma. Ahora con un solo clic tienes el acceso al material educativo Superlibro en línea. Videos, enseñanzas, juegos, música y lecciones increíbles para disipular por todo un año. A los niños en tu casa o en tu iglesia. Conviértete en un héroe de la fe adquiriendo una suscripción anual para que los niños de tu iglesia vivan la experiencia Superlibro. Ingresa a escuelasuperlibro.com para conocer más de este increíble material. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. Continuamos informándole el resto de la historia. Ahora de una forma diferente y a tan solo un clic a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Crece la preocupación por posibles espías chinos en el cielo de Estados Unidos, pero la atención no se centra en un globo. Es sobre los drones. Matt Galca de CBN nos trae esta mirada a estas posibles amenazas zumbando alrededor del espacio aéreo restringido sobre Washington, D.C. Los drones recreativos llevan años dando de qué hablar. La capacidad de ofrecer vistas impresionantes y perspectivas únicas ha impulsado el mercado de los drones hasta convertirlo en una industria multimillonaria en Estados Unidos. Este aumento de la popularidad también ha puesto estas máquinas voladoras en el radar del Capitolio, especialmente dadas las tensiones con China. El mayor fabricante de drones recreativos del mundo es la empresa DJI y las alarmas suelen a medida que los drones siguen apareciendo alrededor de Washington, D.C. He aquí por qué. Si miras detrás de mí, no hay Capitolio, no hay monumentos, no hay D.C. Y eso es porque se supone que no debe haberlos. Washington tiene algunas leyes de drones más estrictas del país y, como mínimo, los drones deben de estar al menos a 15 millas de D.C. Por eso, estamos en el condado de Fairfax, Virginia. Este mapa de la FAA muestra las zonas de exclusión aéreas alrededor de la capital de la nación. El anillo rojo identifica una estricta zona de exclusión aérea que cubre un radio de 15 millas alrededor de D.C. El anillo exterior permite vuelos de drones con restricciones de altitud y de otro tipo. La mayoría de los drones vienen equipados con un GPS interno que limita automáticamente la capacidad de volar en zonas restringidas. Sin embargo, eso no ha impedido que aumenten los sobrevuelos. Este informe de político detalla sesiones informativas clasificadas presentadas a comités del Senado sobre cientos de drones fabricados por DJI, detectados alrededor del Capitolio. Lo que sabemos es que la amenaza que suponen los drones está muy extendida por todo el país y es fundamental que nuestros socios tengan autoridad para ayudar a proteger el territorio nacional. El senador Rick Scott y miembro del Comité de Seguridad de la Patria asistieron a dicha audiencia. Despertemos. Desde que estoy aquí arriba he estado diciendo que nuestro gobierno federal tiene que dejar de comprar drones fabricados en China. Pueden ser utilizados para la vigilancia, que son por lo que sabemos, nuestro gobierno no debería estar comprándolos. Nuestros militares no deberían estar comprándolos. El senador Scott ha presentado múltiples proyectos de ley para frenar el uso de aviones no tripulados de fabricación extranjera, específicamente de fabricación china en el gobierno. Los encuentros en espacio aéreo restringidos significa que alguien pirateó o manipuló los drones para eludir la geovaya. Plantea un problema. Una forma de verlo es, ¿qué puedes hacer? Puedes asegurarte de no comprar productos chinos. Puedes asegurarte de no tener TikTok. Comprar un drone chino. Con respecto a los encuentros en espacio aéreo restringido, DJI dijo a Político, Desafortunadamente, mientras DJI pone todo en su lugar para identificar y notificar a nuestros clientes acerca de las áreas en las que no puede volar, no podemos controlar el comportamiento de los usuarios finales. El temor al espionaje y la recopilación de datos por parte de China no ha hecho más que aumentar en las últimas semanas. Un nuevo comité especial de la Cámara de Representantes sobre China se centra ahora en las amenazas y la competencia de la superpotencia asiática. Más legisladores quieren una prohibición general de TikTok o obligar a que la popular aplicación se venda a una empresa estadounidense debido a las posibles amenazas de espionaje. Y el sobrevuelo y posterior derribo de un globo a espía chino tras sobrevolar Estados Unidos no ha hecho más que si no aumenta la tensión. Tanto si hablamos de tecnología de drones como de tecnología inalámbrica o de aplicaciones que las grandes tecnologías están desarrollando, en coordinación con el PCCH, tenemos que ser mucho más reflexivos, planificadores y deliberados a la hora de hacer frente a esta amenaza. Sabemos que China es un líder tecnológico en globos y no son solo los globos meteorológicos. Los que están espiando a los estadounidenses. Suspecho que los drones también están realizando gran parte de la actividad. La buena noticia en este congreso dividido es que la lucha contra la amenaza del espionaje parece contar con apoyo bipartidista. El demócrata californiano Ro Khanna también forma parte del comité. ¿Cree que los drones también saldrán a relucir cuando hablemos de las aplicaciones a las que el gobierno chino puede o no tener acceso? Por supuesto, en primer lugar tenemos que mejorar nuestra capacidad en drones e inteligencia artificial, imágenes por satélite y cuántica. Uno de los retos es que mucho de esto es tecnología comercial, no solo tecnología del departamento de defensa. Así que tenemos que adoptar mejor la tecnología comercial. Pero tenemos que tener cuidado con la tecnología comercial que tiene China. Al menos parte de las inversiones que respaldan a DGI proceden del gobierno chino. Estos vínculos han llevado a varias agencias gubernamentales, entre ellas el Pentágono y el Departamento de Defensa, a prohibir la compra de drones para sus organismos, excepto en circunstancias limitadas. Otro problema potencial, los drones son utilizados por las fuerzas de seguridad locales de todo el país, ya que los aparatos se utilizan cada vez más para ayudar a los primeros auxilios. Más adelante, vea cómo se abre la puerta de par en par a un grupo de personas que nunca ha podido viajar a Israel, hasta ahora. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar tres versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás cuatro iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Hola, soy Josabeth Garchi, desde Ecuador, desde cualquier parte del mundo. Le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales y movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al resto del mundo. Llegamos hasta donde usted está. Para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí, en Mundo Cristiano. Hola, soy Francisco Lainez desde El Salvador. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Durante demasiados años, los lugares turísticos más populares de Israel no han sido accesibles para la mayoría de personas discapacitadas. Como explica Paul Strott, esto está cambiando. Israel ha sido muchas cosas para mucha gente, pero una de ellas es que no ha sido realmente accesible para los minos válidos, debido a la dureza del terreno y las grandes pendientes que hay por todas partes. Pero ahora mismo hay un grupo que trabaja para que los discapacitados puedan ir a cualquier lugar de Tierra Santa. El Dr. John DeLancey dirige visitas que combinan la arqueología, la historia y la Biblia de Israel, pero no han podido incluir a los asistentes con discapacidades físicas. Ofrecemos varios viajes a Israel al año, pero sin accesibilidad para personas que no pueden caminar. Entonces DeLancey descubrió Loop 5 Adventures, un ministerio que ya cuenta con nueve delegaciones en Estados Unidos y que ayuda a las personas con discapacidad a disfrutar de la naturaleza utilizando sillas de ruedas como esta. Acabamos de completar nuestra excursión en los últimos tres años. CBN News estuvo con ellos en Ohio en 2021 y más recientemente en Israel, donde colaboraron con el ministerio de DeLancey. Enseguida pensé que era una respuesta a la oración. Dios orquestó esto. Esto abre una nueva puerta para ir realmente a cualquier parte. DeLancey y Loop 5 Adventures pusieron a prueba esa idea en Israel con Victoria Odom. Ella ha luchado para recuperarse de una lesión cerebral traumática y un parálisis total. Reaprendí paso a paso. Aunque no fue suficiente para afrontar ciertos terrenos. Nunca podré caminar sobre rocas resbaladizas ni subir por senderos. Para gente como Victoria, ni siquiera es un sueño ir de aquí para allá porque no es posible. Pero lo que estamos haciendo hace posible lo imposible. Winnie Blackstone vino a ayudar a Odom, ya que Blackstone había presenciado cómo Luke 5 Adventures ayudó a transformar la vida de su hija. Ella es completamente ciega y con problemas de audición. Emerson llegó a conocer las maravillas de Dios en la naturaleza. O tocar por primera vez el agua en estado salvaje en un lugar que Emerson volvió a visitar en otoño del 2022. Y mientras le decía que Jesús es su roca, ella dijo, Jesús quiero. Y así la bautizamos ese día. Al comenzar su gira por Israel, Blackstone y los demás ayudantes de Odom se encontraron con un reto inmediato. El primer día bajamos y había una caverna empinada y profunda que ni siquiera se veía al fondo. Victoria quería ir. Solo de verlo me dije, esto es increíble, una cosa de Dios. Y Victoria, vaya, está experimentando exactamente lo mismo que nosotros. Masada también fue un reto muy bonito. Masada, la escarpada montaña donde los rebeldes judíos se enfrentaron a las legiones romanas hace casi 2.000 años. Fue implacablemente cuesta arriba durante mucho, mucho tiempo. Es probablemente 500 o 600 pies en elevación. Lo conquistaron simplemente asombroso. Fue increíble y pasará a la historia como uno de los recuerdos más increíbles. Ofrecer viajes a Israel de forma regular con esta increíble silla de ruedas de una sola rueda. Otros días, el grupo corría con Odom y al Joelet como un carro en un lugar donde una vez corrieron carros de verdad y la llevaron de excursión antes del amanecer con faros. Simplemente abrió todo. Me dije, puedo hacerlo. Todo el mundo puede hacerlo. No descartes tus sueños. Ahora D'Lancy está listo para hacer realidad los sueños de otros. Su ministerio espera comprar al menos una Joelet y mantenerla en Israel para sus giras y otras. Y está planeando otro viaje con la ayuda de LookFight Adventures. Schwiger, su fundador, señala que el 99.99% de la extraordinaria creación de Dios está fuera del alcance de la mayoría de las personas con discapacidades graves. Están limitados. Todo el mundo debería poder hacer eso. Y ahora pueden tener su oportunidad. La conclusión de la aventura de victoria aquí en Tierra Santa es que nunca te digas a ti mismo que algo es imposible para ti. Paul Strott, CBN News, informando desde Jerusalén. Esto es todo por esta edición de Jerusalem Deadline. Gracias por acompañarnos. Y por favor recuerde orar por la gente de Turquía y Siria. Soy Chris Mitchell, nos vemos la próxima vez en Jerusalem Deadline.